No puede un corazón quererte abandonar al mismo tiempo Cuando no puede fingir Cuando no puede luchar Con tan vanas ilusiones Mejor quisiera yo El tener dos corazones El uno para querer y el otro para olvidar Música Y a mi negra ese aún saltó Y en mi corazón dejó El recuerdo de su amor Las cenizas nada más Son las que han quedado bien El amor y las pasiones Música Mejor y quise adiós Música El uno para querer y el otro para olvidar Música Y a mi negra ese aún saltó Y en mi corazón dejó El recuerdo de su amor Música Música Las cenizas nada más Son las que han quedado ya El amor y las pasiones Música Música Mejor quise adiós Música El tener dos corazones Música Música El uno para querer y el otro para olvidar Música